Sabiduría del Cielo Con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios Hoy celebramos la memoria de la Santísima Virgen María, Reina de todo lo creado Les invito para que meditemos el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38 En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con nombre llamado José, de la estirpe de David, la virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande, se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le hará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebra la iglesia en este día La memoria de la Santísima Virgen María Como reina de todo lo creado Es decir Hoy contemplamos el quinto misterio glorioso María Santísima coronada como reina Esta memoria es una prolongación de la gran solemnidad Que celebrábamos la semana anterior La asunción de la Santísima Virgen María a los cielos Porque la Virgen María una vez que es llevada a los cielos Es coronada reina por el mismo Señor Es más La iglesia proclama a María Santísima Como reina en más de 16 veces La llama reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de los mártires Reina de todos los santos Reina del santísimo rosario Reina de la paz Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina de todo lo creado Reina de la familia Reina de la paz Y desde hace más de mil años La iglesia reza y canta La invocación Salve Regina Ahora bien Cuando decimos que María es reina No estamos pensando en una reina Al estilo del mundo O al pensamiento del mundo Donde existen reinas de bellezas Reinas que lo son por un título de honor Que han recibido O por simple herencia familiar No Cuando hablamos de María Santísima reina Estamos hablando de una reina distinta Estamos hablando de una reina diferente Y saben por qué María Santísima reina Respuesta María Santísima reina Porque es la madre del rey Y el rey es quien Jesucristo Jesucristo rey de todo lo creado Rey del universo En la mentalidad judía La reina No era la esposa del rey Como quizás podemos imaginarnos No En la mentalidad judía La reina Era la madre del rey Así lo dice La misma palabra de Dios Concretamente En el primer libro de los reyes Capítulo 2 Versículo 19 Allí dice que la madre del rey Se sienta a su derecha De pie a tu derecha Está la reina Por lo tanto Si Jesucristo es el rey del universo Por consiguiente María Santísima Que es su madre Es la reina del universo Y como María Santísima Que es reina Pero también es madre nuestra Tenemos acceso directo a Jesús Que es el rey Ella permanentemente intercede por nosotros Ante su hijo Jesús Que es el rey Y por eso después de Jesucristo La criatura más maravillosa El ser humano más perfecto Que ha pasado por este planeta tierra Es la Santísima Virgen María Que más allá de ser reina Y madre de Jesús Que es verdadero Dios Y verdadero hombre Ella La virgencita Es humana como nosotros Con corazón y alma Como nosotros Con sentimientos Como nosotros Pero preciosa como su hijo Pura como su hijo Y santa como su hijo Por eso es que la iglesia Nos señala La asunción de la Santísima Virgen María Como la meta de nuestra vida Y hablar de la asunción Y la coronación De la Santísima Virgen María Es señalarnos ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Llegar Hasta donde llegó María Ser también nosotros Elevados Hacia la intimidad con Dios Ya una mujer humilde Y pequeña Nos abrió el camino Y esa mujer humilde Ha sido coronada Como reina Y soberana De todo lo creado Y no nos cansamos De rezarle Y ojalá todos los días Que ruegue Que ruegue por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Para que un día Podamos gozar del cielo En su compañía Y en la compañía de Dios Amén Que el Señor Nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén